Las sanciones y penalizaciones en la Fórmula 1 han llegado a ser muy polémicas, como por ejemplo la de Schumacher en el Gran Premio de Mónaco de 2006 o la descalificación de Senna en el Gran Premio de Japón del 89 cuando se estaba jugando el título mundial. O más, recientemente las penalizaciones que han sufrido tanto Max Verstappen como Lewis Hamilton. Sin duda, las sanciones son el punto más polémico de toda la Fórmula 1. ¿Pero realmente sabes cómo funcionan, cuándo y por qué se aplican? Pues quédate hasta el final del vídeo para descubrirlo, ¿por qué hay muchos tipos de sanciones? Bien, como hemos dicho, las penalizaciones han llegado a costar podios, victorias o incluso campeonatos. Y este año, con lo igualado que está todo, es probable que el mundial se decida por una penalización, ya sea en pista o por cambio de motor. Por esta razón, vamos a dividir las sanciones en distintos tipos diferentes. Y vamos a empezar primero con las que afectan a la superlicencia. La superlicencia básicamente es como un carnet de conducir por puntos. Y cuando un piloto hace un movimiento extraño o peligroso, lo que se hace es añadirle puntos de penalización a su superlicencia. Y la cantidad de puntos dependerá de lo que decidan los comisarios. Y si un piloto tiene 12 o más puntos de penalización en su superlicencia, significa que se perderá el siguiente Gran Premio. Ahora bien, ¿cómo se eliminan estos puntos de penalización? Pues muy sencillo, los pilotos deben esperar 12 meses desde que se aplicó la sanción para eliminar estos puntos. Y continuando con este tema, también hay otro tipo de sanciones que son un poquito más leves. Estamos hablando de las reprimendas, que simplemente son un aviso y una advertencia para el piloto. Eso sí, cuando tienes 3 reprimendas en una misma temporada, tendrás una sanción de 10 posiciones en el siguiente evento. Y esto nos lleva a hablar de las sanciones en carrera, que son las más comunes y las más complejas. Vamos a distinguir de dos tipos, sanciones de tiempo y sanciones de posiciones. Vamos a empezar primero por las sanciones de tiempo. Y la más leve que encontramos es la sanción de 5 segundos. Y esta penalización se cumple cuando el piloto entra a hacer el siguiente pit stop. Una vez el piloto se para para cambiar las ruedas, los mecánicos no pueden tocar el coche durante 5 segundos. Una vez hayan pasado estos 5 segundos, sí que se puede realizar el cambio de neumáticos. Ahora bien, si el piloto ya ha hecho todas las paradas a boxes que tenía programadas, este tiempo se aplicará al acabar la carrera. La siguiente sanción es la de 10 segundos, que básicamente funciona exactamente igual que la de 5 segundos, pero es un poco más severa. La siguiente penalización, y esta sí que ya te destroza la carrera, es el famoso drive-thru. Que básicamente consiste en que el piloto tiene que pasar por el pit lane y no pararse a realizar el cambio de neumáticos. Sin duda es una sanción que te destroza toda la estrategia, pero es que todavía hay una sanción más dura. Y es el stop and go, que es la más grave que te pueden poner antes de descalificarte de la carrera. Básicamente el stop and go consiste en pasar por el pit lane, parar 10 segundos en la zona de cambio de ruedas, sin que ningún mecánico pueda tocar el coche ni cambiar neumáticos. Una vez pasen los 10 segundos, el coche saldrá a pista, pero ten en cuenta que no se pueden cambiar las ruedas. Ahora bien, cuando la sanción se impone a 3 vueltas o menos del final de la carrera, el drive-thru se convertirá en una sanción de 20 segundos y el stop and go en una de 30. Teniendo claro las sanciones de tiempo, podemos pasar a hablar de las sanciones de posición, las cuales generalmente no se aplican durante la carrera, sino antes o después, porque normalmente está relacionado con el cambio de componentes del motor. Eso sí, no siempre es así, y si no que se lo digan a Verstappen, porque le cayó una sanción de 3 posiciones después del accidente que tuvo con Lewis Hamilton en Monza. Y ya que estamos, déjame en los comentarios qué opinas tú sobre ese accidente. ¿Crees justa la sanción? ¿Es un incidente de carrera? Te leo en la sección de comentarios. Y de paso, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Dicho esto, un motor de Fórmula 1 desde 2014, que se introdujeron los motores híbridos, está dividido en distintas partes. Concretamente son 6, el motor de combustión interna, el MGU-H y el MGU-K, que son dos motores generadores eléctricos, las baterías, la centralita, que es el ordenador a bordo del coche, y el turbocompresor. Pues bien, el reglamento deportivo de la Fórmula 1 pone un límite a la cantidad de componentes del motor que se pueden utilizar por cada temporada. ¿Por qué se hace esto? Pues principalmente por dos razones. La primera es para mejorar la fiabilidad. Antiguamente era muy común ver que los motores se rompían durante la carrera. Actualmente esto pasa muy pocas veces. Y el segundo motivo es por los costes. Al tener motores más fiables, no hace falta cambiarlos tanto, y por tanto los equipos ahorran costes. Algo importantísimo, ya que estas unidades de potencia son extremadamente caras. Y como sabes, la Fórmula 1 lo que quiere hacer es reducir los gastos que tienen los equipos. En el pasado era una época totalmente distinta. En los 2000, prácticamente en cada carrera se montaba un motor nuevo. Algo que actualmente es inviable. Así que esta es la razón por la que el reglamento limita a los equipos a 3 motores de combustión interna, 3 MGU-H y 3 MGU-CAS, 3 turbocompresores, 2 centralitas y 2 baterías. Adicionalmente la FIA también ha puesto un límite en la cantidad de escapes que se pueden usar por cada temporada. Concretamente son 8 los escapes que están permitidos por cada temporada. Además, algo que también debes conocer es que si un motorista entra nuevo a la competición, se le permitirá un elemento extra en cada uno de los componentes en su primera temporada. Para que de esta manera no esté en una clara desventaja respecto a los otros motoristas que llevan muchos años en la competición y que tienen un motor mucho más fiable. Ahora bien, ¿qué pasa si se excede el límite de los componentes? Pues muy sencillo, que hay penalizaciones. La primera vez que te pasas el límite en cada uno de los componentes, recibirás una sanción de 10 posiciones. Si ese mismo componente no es la primera vez que lo cambias, tendrás únicamente 5 puestos de sanción y si acumulas en total 15 o más posiciones de penalización de cara a la carrera del domingo, saldrás directamente el último. Esto puede ser un poco lioso, pero ahora con unos ejemplos lo entenderás perfectamente. Si en una misma carrera cambias dos elementos, uno que es la primera vez que lo cambias y otro que no es la primera vez que te excedes el límite, tendrás 10 posiciones de sanción por un elemento y 5 posiciones por el otro, en total 15 puestos. Sin embargo, si cambias dos elementos y no es la primera vez que te excedes el límite, tendrás una sanción de 5 puestos por cada uno, en total 10 posiciones. Y si por un casual cambias muchos componentes del motor y acumulas más de 15 puestos de sanción, directamente saldrás el último en la carrera. Ten en cuenta que el reglamento pone por escrito que no se puede hacer el truco de poner en una carrera, por ejemplo, un montón de componentes y de esta manera no tener que volver a penalizar durante toda la temporada. Esto no se puede hacer. Cada vez que montes un elemento nuevo, tendrás que penalizar. No puedes cambiar, por ejemplo, 4 motores para el mismo evento. Tienes que ir uno a uno. Otro componente que está limitado por reglamento es la caja de cambios. La caja de cambios es un elemento que normalmente se suele romper cuando hay un fuerte impacto en las ruedas traseras. Porque el eje que une la rueda al coche está anclado a la caja de cambios y si hay un fuerte impacto, penetrará en la caja de cambios y la romperá. ¿Cuál es el problema aquí? Pues que una caja de cambios tiene que durar como mínimo 6 grandes premios consecutivos. Si se cambia antes, por cualquier motivo, habrá una sanción de 5 posiciones en la parrilla de salida del domingo. Sin embargo, hay una excepción y es que si el piloto no termina el gran premio o no puede competir en la carrera, puede cambiar la caja de cambios sin penalizar. Por este motivo, a veces vemos que cuando un coche va muy mal en la carrera y no tiene nada que hacer, normalmente lo que hacen es retirarlo antes de terminar el gran premio. Para de esta manera poder cambiar la caja de cambios sin penalizar. Pero es que las sanciones son tan complejas y te pueden poner una penalización por tantos motivos que hay otras situaciones donde hay que tener especial cuidado. Y uno de los puntos calientes en cuanto a sanciones es el pitlane. En el pitlane pueden haber principalmente 3 tipos de sanciones. La primera y la más típica es el límite de velocidad. Es la típica sanción de carrera. Los pilotos tienen que ir a una velocidad limitada cuando están en esta zona del trazado. Así que cuando se están jugando a las posiciones, normalmente lo que hacen es apurar la entrada y a veces se pasan demasiado y tienen una sanción. Otra situación mucho más peligrosa que puede hacer que recibas una penalización es el llamado unsafe release, que se produce o bien cuando el coche sale del box o bien durante el cambio de neumáticos. En el pitlane está la zona rápida, que es por donde van los coches con el limitador puesto, y la zona lenta, que es donde están los mecánicos esperando al vehículo para hacer el cambio de ruedas. Pues bien, si un piloto viene por la zona rápida y todavía no ha cambiado las ruedas, tendrá preferencia. Es decir, el coche que está realizando el pitstop tendrá que esperarse y dejarle pasar. Si no es así y no cede el paso, tendrá una sanción, la cual suele ser bastante severa. Porque aquí es muy probable que se produzca un accidente y hay muchos mecánicos e ingenieros en esa zona. Y es que el pitlane es uno de los sitios más peligrosos de todo el trazado. Otra cosa muy diferente es que los dos pilotos hayan realizado el cambio de neumáticos y al reincorporarse a la zona rápida, luchen por la posición. Eso sí que está permitido. El unsafe release no. Y si lo piensas, tiene todo el sentido del mundo. Porque si un piloto se reincorpora de realizar el cambio de ruedas, bloqueará al otro que todavía tiene que entrar a hacerlo. En cambio, si ambos han cambiado sus neumáticos, no hay ningún problema, ya que los dos seguirán rectos y no cambiarán sus trayectorias. Y la última situación típica en la que la FIA te puede castigar es en el caso en el que no se apriete bien una rueda. Las ruedas son objetos extremadamente peligrosos e impredecibles. Si un neumático sale disparado a 200 o 300 kilómetros por hora, es un proyectil que puede ir hacia cualquier lado. Así que la FIA castiga y con mucha contundencia estas situaciones. Pero ojo, hay una excepción. Si el piloto no sale del pitlane, no habrá ningún tipo de penalización. Eso sí, probablemente perderá muchísimo tiempo. Sin embargo, si el coche cruza la línea del pitlane y sale a pista, tendrá una penalización muy grave. Otras situaciones más extrañas, pero en las que también te pueden penalizar, es en el protocolo de salida. En la señal de 5 minutos, el coche debe estar con las ruedas montadas. Y en la señal de 15 segundos, nadie puede tocar el vehículo. Si te fijas en la parrilla de salida, todos los mecánicos de todos los equipos, más o menos, dejan de tocar el coche a la misma vez. Y no es que se pongan de acuerdo, es que ese proceso está reglamentado. En cuanto a la vuelta de formación, también hay que conocer al detalle el reglamento deportivo. Porque desde hace unos años, el equipo no puede darle ninguna información al piloto en la vuelta de formación. A menos que sea por motivos de seguridad. ¿Por qué se hace esto? Pues porque en el pasado, los ingenieros le decían al piloto cómo tenía que realizar la salida. Y veíamos prácticamente siempre salidas perfectas o casi perfectas. Con esta norma, lo que se pretende es que el piloto tenga todo el control del coche posible a la hora de realizar la salida. Y de esta manera, que podamos ver pilotos que salen bien y otros que salen mal. Pero claro, con esta norma, se pueden vivir situaciones muy peculiares cuando empieza a llover en la vuelta de formación. En el Gran Premio de Hungría de 2020, empezó a llover y se fue secando justo antes de la salida. Y el equipo Haas le dijo a sus pilotos que entrasen a cambiar neumáticos. Y claro, el equipo no puede comunicarse con el piloto durante la vuelta de formación. Y por tanto, el equipo americano fue sancionado. Otro piloto que se vio en esa misma situación fue Daniel Kvyat. Pero en este caso, no tuvo ninguna sanción. Porque el piloto ruso, aunque le pidió a sus ingenieros entrar para cambiar neumáticos, estos no le respondieron. Los cuales fueron muy hábiles porque evitaron una sanción. Otras situaciones muy comunes en las que los comisarios suelen ser protagonistas, es durante el safety car y las banderas amarillas. Las banderas amarillas se deben respetar porque a veces hemos visto que los pilotos no aflojan el ritmo. Así que los comisarios, si ven que no se ha reducido la marcha lo suficiente, penalizarán al piloto en cuestión. Y en cuanto al safety car, hay muchas normas que se deben respetar. Pero probablemente la más importante es que no puedes adelantar a otro coche durante el safety car. Si lo haces, serás penalizado. Y ahora pasando a otro tipo de penalizaciones, nos encontramos a las económicas. Las cuales son principalmente por motivos extradeportivos. Por ejemplo, una de las más recientes es el caso de Racing Point, cuando en 2020 fue acusado de copiarse del equipo Mercedes. Así que el equipo fue sancionado con 400.000 euros de multa. Esta cifra sí que es muy variable porque depende de las circunstancias y del tipo de infracción que se haya cometido. Y para acabar, debes tener claro que en clasificación y en carrera puede haber otro motivo de sanción y son los límites de pista. En clasificación se te eliminará la vuelta. Algo que te puede costar la pole si en tu vuelta más rápida has excedido los límites de la pista. Y en carrera la FIA te deja sobrepasar los límites tres veces. A la tercera se te mostrará la bandera blanca y negra. La cual se ha popularizado mucho desde la llegada de Michael Massey. Y aquí aprovecho para decirte que también existe la bandera negra que es básicamente la descalificación de la sesión. Esto normalmente pasa cuando has hecho un movimiento extremadamente peligroso o bien cuando el coche pasa a las inspecciones técnicas y los comisarios se dan cuenta que no cumple con el reglamento. La cual cosa implica la descalificación de la carrera. Dicho esto volviendo a la bandera blanca y negra esta es básicamente como un aviso. No te penalizan ni nada por el estilo. Es como una tarjeta amarilla en el fútbol. Eso sí como sobrepases los límites de pista una cuarta vez tu caso será estudiado por los comisarios los cuales normalmente imponen una sanción de unos 5 segundos. Esto de los límites de pista no es un capricho de la FIA. Están ahí por un motivo y este motivo te lo explico en el vídeo en el que analizamos al detalle los límites de pista y por qué los pilotos usan las escapatorias para ganar tiempo.